Muy buenas a todos a la Blaseta y el estamos en Octopass Traveler episodio número 87 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado en las ruinas de el Y antes de entrar voy a cambiar un poquitito todas mis habilidades pasivas, vale Las habilidades apoyo quiero decir Para poner guardia maligna para que aumente nuestra posibilidad de huir Y por otra parte creo que era... había otra cosa Para que nunca te pillasen, que creo que no lo tiene Ophelia Si no que lo tienes tú Me voy a poner maniobras evasivas y me voy a poner... ¿Cuál era? Sin fin, energía y ver... Perspicacia Y con esto creo que debería estar bien, ¿verdad? Que es al final sentido Bueno, esto no es malo tampoco, así que me lo voy a poner también Al menos de momento para ir por las ruinas Voy a cortar, voy a llegar hacia donde estaba que era el mural y ahora volvemos De acuerdo, pues ya estamos por aquí y podemos continuar Ya que nos habíamos quedado en esta cinemática como ya habíamos visto Perdón Y podemos guardar, que esto sí que no lo había visto en su momento Y eso que sale en el minimapa allá abajo a la derecha, pero bueno Eh... Las peleas... Estas peleas en teoría no deberían ser muy complicadas Quiero decir, huir de ellas y tal Porque con todas las habilidades que tenemos Pues mira, generalmente no te van a pillar desprevenidos Puedes pillarlos tú Y tal Eh... La idea es ir por ahí Hay tres... O sea, hay dos bajadas y una salida hacia arriba Y tenemos que ir hacia arriba, precisamente Por cierto, no... No... Me curé en la posada Que es algo que dije que iba a hacer al final del último episodio No lo hice y así que he tenido que curar ahora Pero bueno Vale, me da un poco mal el rollete todo esto Voy a coger esto También he conseguido, por cierto, un arco rúnico Que es este 198 físico, 202 elemental, 96 de precisión Y ya está En teoría ya está Y también he hecho... ¿Qué más he hecho? Mmm... No sé Eh... He conseguido 20.000 Y algo más que no me acuerdo ahora mismo Vale, aquí, como habíamos dicho Nos ponemos fuerte y sano Contigo nos ponemos aumento elemental, ¿era? Creo que sí, que era lo mejor que podíamos hacer Y... Energía y vigor Contigo nada Eh... Guardia... A ver Sí, guardia maligna La íbamos a cambiar por fuerza interior, si no me equivoco No, por cura aumentada Exactamente Eh... No Esto por resistir males Resistir males me viene muy bien Gracias a salvificar me viene muy bien Cura aumentada también Y fuerte y sano también Pues ahora sí deberíamos estar bien Voy a pillar este cofre Me muevo lentito para no tener más encounters Y vamos a ver qué hay por aquí Yo imagino que será... Cinemática y pelea, ¿no? Y aquí tenemos una especie de biblioteca ¿Cuántísimos tomos? ¿Los conseguiría todos el director Ivan? ¿No? ¿El volumen séptimo de prueba de los doce? ¿Pero si solo existen los cinco primeros? ¿El oro prohibido? ¿El pacto del sabio? Pero si estos libros se creían perdidos hacía siglos ¿Y esto qué es? ¿Un diccionario personal para la traducción de lenguas antiguas? ¿Acaso el director encontró el mismo todos estos libros? No, sería imposible incluso para el erudito más reputado No, este vasto cúmulo de conocimiento se debe haber acumulado durante décadas o siglos Este tesoro, los murales de la pared Este lugar es un enigma tras otro Una cosa está clara Si hay alguien detrás de todo esto, lo encontraré aquí No puedo hacer nada aquí Así que continuemos Vamos a pillar todo lo posible Pillar alma y hielo grande Me gustaría conseguir, como digo, todos los Básicamente todos los objetos posibles que haya por aquí Eso es muy malo Vale, no es mucho daño Cuando salen rojos en teoría son críticos ¿Qué es? ¿Algo que? En fin Por favor Tío, de verdad O sea, no debería ser tan puto complicado huir Además, el porcentaje de huida Sube ¿Cuántas más veces lo haces? Así que es como un poco ridículo todo esto Además, nos vamos a llevar dos turnos más de daño A ver, ¿les apetece? Digo Gracias No sé, tío En fin Que lo que me jode es que ahora tengo que utilizar Cosas para curarme y paso O sea, me da una puta pereza Escudo de caballero Vamos a ver qué es eso Yo creo que es peor que el de Gustav, ¿no? No, de hecho es muchísimo mejor Pero te quita evasión Que me parece totalmente rentable Igualmente, darle más evasión, por ejemplo, a Terion Me parecería bastante bien Escudo de Gustav 3.74 Y a esta no A esta le tengo que dar lo máximo posible A ver, aquí cuánto quitaría Bastante, por lo que veo Vale ¿Y tú qué tienes? El elemental también Supongo que es lo mejor así Vale Ahora sí Debería haber Peleita Así que ahora sí Deberíamos estar bien preparados Todo bastante bien A ver Todos a tope A gusto Vamos allá A ver qué me cuenta Van a hablar ellos, supongo, ¿no? 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 No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Querido, cállate, por favor. Es que vaya tostón, colega. Es normal, sí. Páralo ya, Lucía, por favor. Es que madre mía. Gracias. 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 Vamos. Vamos allá, amigos y amigas. Vamos a marcar eso como miniatura. Vamos a marcar eso como miniatura. Me voy a poner en el centro. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué cojones? No voy a decir nada. No voy a decir nada al respecto. ¿Con qué tengo que estar equipado? Con una espada. Vale. 30, es que qué brutalidad. Seiru siempre utilizando la lanza. Ahora explicaré por qué estoy utilizando cada arma y tal. Porque estoy equipando cada arma, aunque ya lo dije en su momento, pero bueno. Filia siempre con el hacha también. Un cura no más tengo que hacer. A ver, la ventaja es que solo ataca dos veces por turno, perdón. Pero sigue siendo una barbaridad, la verdad. Tendría que haber hecho incitar. Es que quiero bajar eso cuanto antes, tío. Defensa no. Lo que quiero hacer es aumentar la defensa física de Hany principalmente. Y ahora volveré a analizar aquí. Y aquí en verdad, con que Filia se tiene un primer auxilio a sí misma, yo creo que va a estar bien. Debería haber invocado en este turno, que lo tengo más free, pero bueno. Así ya me pongo a 5.000 de vida. Ese barrido está bastante fuerte, la verdad. Y ahora mismo yo creo que tengo que utilizar una de estas. Porque me puede hacer barrido de ataque y me mata. O sea, con un barrido me habría matado ya a los del medio. Vale. Está todo bien. A ver. Voy a tener que utilizar otra de estas, creo yo. Sí. Y con Terion utilizaré otra probablemente. De hecho, preferiblemente la utilizaré con Zyru. Ahora con Tigo lo que quiero hacer es rehabilitar. Y con Hanid lo que quiero hacer es incitar. Vale. Como ya he dicho en este turno, voy a volver a hacer esto. Con Terion voy a utilizar un... ...robo de PH, exactamente. Con Hanid voy a utilizar uno de muro ferreo. Y sí. Y... Voy a invocar aquí. Necesito volver a incitar en este turno con Hanid. Uh, me quita PI. O sea que es preferible no almacenarlo. Vale. No hay nada de daño. O sea, elemental hago cero. O no elemental, mejor dicho. Pero bueno. Uh, voy a utilizar otro primer auxilio por aquí. Tengo tres incitar y tres defensas up, básicamente. A ver, en verdad no debería estar utilizando todo esto con Zyru, Terion y Ophilia. Los puntos de impulso. Porque creo que no es necesario. Es decir, creo que este ataque solo lo dirige contra quien está incitando. Así que ya no creo que sea necesario. A ver, Hanid debería llevar siempre la espada porque hace más daño físico. Igualmente creo que cuando hago lluvia flechada se equipa automáticamente el arco. Básicamente, como estaba diciendo, creo que fue en el último episodio. Uh, ¿necesito curar? No, no me hace falta. Pues... No puedo recoger. Um, esquivar no sería mala idea. Pero casi que prefiero hacer otra cosa como simplemente pegar con la lanza. A ver, al menos. Eh, lo mismo por aquí. Hmm... Voy a intentar utilizar una lluvia flechada por aquí. Vale, perfecto. Y ahora quiero utilizar un curar más cargadito. De dos me vale, creo. No hace nada el anciano, eh. Nada. Stun, que no me hace mucha gracia, pero bueno. Está todo bien. Y... Voy a defender en este turno. Me como el barrido, no pasa nada. Lo que voy a hacer es empezar en este turno atacando con... Con este hombre. Y ahora ataco con Terian. Con un robo de PH mismo, por ejemplo. Por si acaso fallaba alguna, que a veces fallan, no. Las habilidades estas. He pausado por algún motivo el... O sea, he reiniciado. Un segundo. Reiniciado el cronómetro. Yo creo que es porque... Sí, vale. Bueno, pues nada. No sé cuánto... Cuán largo va a ser este episodio. No pasa nada igualmente. ¿Qué le voy a hacer? A ver. Eh... ¿Qué puedo hacer aquí? No puedo darle PIs a muchos de ellos. Eh... Hanid no va a estar stuneada en el siguiente turno. Y el incitar no lo voy a poder utilizar igualmente. Le puedo recuperar PIs a Sairus. Probablemente para utilizar la ayuda pagada. De repente hacen 925 de daño. Y ahora aquí vamos a hacer un ajuste. Supongo que es lo mejor que puedo hacer. 3, 4, 31. Que bueno, pues vale. Eh... Ayudita pagada con soldado curtido. Hanid va a utilizar un trueno Brand. Como estaba diciendo en el episodio anterior... Ah, es verdad. No tengo el poder superior. Y contigo vamos a utilizar otro curar más para curarnos todos. Estaba diciendo en el episodio anterior que depende de la... Eh... Las estadísticas. 15. Ah, va bajando. Vale. Fue infernal. Vale. Pero tengo que volver a... A chequear todas las debilidades. Que me imagino que serán elementales esta vez, ¿verdad? Son todas las... O sea... Fuego, hielo, electricidad, viento y algo más. Lujo o sombra. Porque no hay otra. En ese caso... Necesito curar más aquí de nuevo, en verdad. Vale, necesito incitar con Hanid también, es verdad. Mira, creo que así vamos a estar bien. Tú puedes utilizar fuego. Fuego. Ophelia debería curar a Therion ahora mismo. Y tú deberías incitar, sí o sí. Aunque es verdad que vas a utilizar magia probablemente. Pero también atacado, así que... Primer auxilio sobre Therion. Vale. Y esto da miedito porque Zairus probablemente muera aquí. Así que voy a tirarle una mermelada. Vale. What the fuck? Me parece maravilloso. Voy a curar silencio aquí. Que es muy importante. ¿Con Hanid? Esto en verdad está complicado ahora. ¿Qué hago con Hanid? ¿Curo PH y luego utilizo una cura con Ophelia? ¿Un primer auxilio? Eh... Sí. Esto de aquí. Eh... Deja de vibrar el móvil, por favor. Primero auxilio... ¿Aca? Ahora... Quiero renovar el incitar probablemente. Mmm... Con Ophelia, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a activar un velorreflector. Para que no lo silencien, por ejemplo. Y aquí voy a probar a utilizar... No, de hecho, voy a utilizar una danza de topo en Hanid. Ya que está incitando. También es verdad que debería utilizar un... Un menos ataque. Vale. Vale, era fuego eso. Ok. Eh... No voy a poder curar en el siguiente. Así que voy a tener que utilizar aquí... Quizás no aquí. Mejor con Hanid, creo yo. Mmm... Porque aquí es preferible siempre utilizar... Cualquier cosa que debilite. Y también quiero bajar el daño físico que haga. Así que... Esto de momento está bien. Tengo... Voy a curar, sí. Voy a curar así. 7.900 de vida tiene Ophelia ahora mismo. Y contigo lo que vamos a hacer, como habíamos dicho... Es utilizar un Briad Vampiro. Así. Vale. Otro muteo. No pasa nada. Hacemos un trabajo así. ¡Hacemos un trabajo así! ¡Hacemos un trabajo así! A ver... Terion, ¿qué tiene que hacer en el siguiente? Nada. Perfecto. Entonces... Vamos a utilizar un... ¿Dónde está? Botecario. Rehabilitar. ¡Hacemos! Y... Lo que voy a hacer aquí... Puedes utilizar el racimo de uvas. Y con Hanity incluso lo que voy a hacer es curar un momentito los pH. Esto mismo. Oh, fine. Bastante importante. Vale, eso es horrible. Se puede curar a sí mismo. O sea, no curar, pero se puede quitar el silencio. Así que lo que voy a hacer aquí es utilizar un primer auxilio tochillo. Esta pelea de momento es facilísima comparada a la anterior, vaya. Hierba de clamor. Perfecto. Aquí tenemos que incitar sí o sí. Vale. Lo que voy a hacer aquí es volver a utilizar una defensa física en Hanity. Ahora no puedo utilizar incitar porque, en fin, vaya meme. No pasa nada. Voy a pegar. Sinceramente. Terion puede morir, también es verdad. Debería haber utilizado el impulso que tengo ahí cargado. Vale. Ahora sí, incita, por favor. Aunque creo que aquí va a utilizar magia. Y con Terion voy a curar, probablemente. O sea, que se cura a sí mismo y ya está. Vale, entendible. Con Ophelia voy a volver a utilizar esto. Ahora con Zairus voy a utilizar un racimo de uva. Con Terion. Voy a volver a bajar la fuerza de ataque físico. A partir de ahora, incluso. Me da igual que pierda dos turnos. Y ahora ya, contigo, podemos utilizar otro rayo de esto. Creando así la ruptura. Podemos hacer un trono Brand por aquí. No, me lo impide. Cuánta vida tiene, tío. ¿Qué podemos hacer contigo? Pues podemos hacer el favor de Elfric sobre Mr. Zairu. Se casi, Elfric. Y aquí, utilizar una ayuda pagada de 30.000. Que va a ser 16.000 más 16.000. Esos son unos buenos 32.000 de daño por solo una divina. De Ophelia en este caso. Así que, muy muy bien. Ajuste de Evernas, mala idea. Para hacer un poquitito más de daño. Y ya está. Es que la de Hanita ha sido dificilísima. O sea, el ojo rojo fue dificilísimo. Creo que tuve cinco intentos. Que es una barbaridad. Por cierto, hay un bug ahí. En la A, donde pone siguiente. Hay un bug. Ok. Pero, en serio. La de Hanita ha sido dificilísima. Y he venido a esta. Obviamente estaba pensando. Bueno, pues. Yo que sé. Como he subido de niveles y tal. No creo que sea tan difícil. Pero es que, colega. Esto ha sido fácil. Directamente. No me ha supuesto ningún puto problema. Ha sido curar, 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 curar. Ya está. 1.650 de experiencia. 1.000 puntos de trabajo. 15.000 de pasta. Estaría perdiendo. 45.000. Que no pasa nada. Y una granada energética grande. Y a dejarles hablar. Que es lo que suele pasar en estos casos. Tengo que hablar yo. ¿Por qué? Al menos tu devoción por la búsqueda de conocimientos es admirable. Por desgracia, no vivirás para compartir lo que sabes. De los lejanos confines del infierno. Al fin tengo el original. ¿Cuántas vidas se habrán perdido a causa de sus oscuras enseñanzas? Pero no. El conocimiento en sí no puede ser bueno o malo. Solo los corazones de quienes lo blanten. Usaré los recursos a mi disposición para descifrar este trabajo por mí mismo. Y encontraré la respuesta que busco. Una que me satisfaga. Quizá uno de los libros del estudio de antes pueda ayudarme a descifrar los glifos. Sí, debería regresar. Vale, que tengo más cositas que hacer. Esto me mola, en verdad. Voy a guardar y lo voy a ir dejando por aquí para no alargar excesivamente el episodio. Pero ya en el siguiente episodio sí que terminaré la historia de Zairus. Que se termina con esto, que yo creo que serán un par de brochitas así y ya la habré terminado. Pero el episodio ya está quedando excesivamente largo en mi opinión, así que, bueno. Nada, nos vemos. Ha sido un buen vídeo, en verdad. Y ha sido un jefe, bueno, demasiado fácil en mi opinión. Pero bueno, ha estado bien, ojo. En fin, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao.